Hola a todos y bienvenidos al tutorial número 25 de programación en Java. Este video es muy importante ya que vamos a ver constructores. Bien, ¿qué es un constructor? Un constructor básicamente es un método especial que tienen las clases. Para entenderlo bien vamos a proponer un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos nuestro main y aparte tenemos una clase que se llama contacto. Esta clase supongamos que va a representar un contacto en una agenda. Entonces le podemos poner atributos como por ejemplo un subnombro y una edad. Y como métodos le podemos poner un void, imprimir contacto o imprimir solamente. Y simplemente que haga un system.out.println que me diga el nombre, más edad, más edad. Y simplemente que me diga el nombre de este contacto, que me imprima edad y el número, el entero que hay en edad. Es un primer método que no hace nada. Hasta ahora si nosotros quisiéramos crear un contacto, lo que haríamos sería nuestra función main. Crear un contacto, por ejemplo c1, poner a new contacto y luego le cambiaríamos los valores manualmente. Por ejemplo le pondríamos el nombre chelín. Y luego podíamos poner, por ejemplo, c1.imprimir. Si esto lo ejecutamos y subimos un poco la consola nos dice chelín edad 22. Ahora, hay otra manera de asignar los valores, esto de acá, esta parte de acá, cuando nosotros creamos esta instancia. Y de esa manera es, por ejemplo, pasándole por parámetro chelín y por ejemplo 22. Supongamos que yo quiero hacer esto, pasarle por parámetro, cuando creo la instancia de un contacto, chelín y 22. Para no tener que hacer esto. Para eso vamos a tener que crear un constructor en la clase contacto. Entonces, vamos a crear un constructor. Un constructor, como les dije, es un método especial. Ahora, para distinguir un constructor, lo más importante es que el nombre de este método tiene que ser igual al de la clase. En este caso, el método se va a tener que llamar contacto. Y se va a poner el contacto. Luego van los parámetros. Que como dijimos, va a ser un string. Vamos a ponerle cadena y un int número. Bueno, aquí va todo lo del constructor. Y esta función, lo más interesante es que no tiene que devolver nada. Si, no hay ninguna cosa que dice return. Y no hace falta ponerle, no hay que ponerle void. Si, no hay que ponerle nada. Simplemente hay que poner contacto, los parámetros y lo que hace. Entonces, repasando. Un constructor siempre, perdón, va a tener el nombre de la clase. Y además, no va a tener que devolver nada. Bueno, supongamos entonces que yo recibo una cadena y un número. Y lo que voy a hacer es asignar la cadena al atributo nombre. Y el número lo voy a guardar en el atributo edad. Entonces, ahora si yo vuelvo a mi función main. Yo puedo hacer esto. Y no tener que hacer lo que hicimos antes de c1.blablabla. Si yo ahora lo ejecuto. El resultado es exactamente el mismo. Si, entonces los constructores. Nos van a servir para crear las instancias con parámetros. En este caso, con una cadena y un número. Además, podríamos llamar a la función imprimir en el mismo constructor. Si, el constructor es una función que se va a llamar siempre que yo haga esto new contacto. Si, siempre se va a llamar a un constructor. Entonces, ahora si yo lo ejecuto. Me lo imprime dos veces. ¿Por qué? Porque en el constructor me lo imprime una vez. Y luego, abajo también me lo imprime nuevamente. Bien. Más en los videos que siguen, vamos a seguir viendo otras opciones de constructor. Como por ejemplo, crear con diferentes parámetros. Así que espero que se haya entendido. Recuerden que el código está libre para descargar en mi blog. Los veo en el siguiente video. Saludos.